¡Hey! ¿Qué tal estáis? Soy Jandro y aquí comenzamos un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 2 en el que estoy a punto de empezar una partida en modo de death, aunque ya está empezada pero antes que nada quiero deciros que este es un vídeo que como estaréis viendo ahora está así de grabado porque prácticamente no lo puedo grabar de otra forma porque mi micrófono no se graba, no sé qué pasa, pero no se puede grabar con la captura de la Play así que me las apaño así para que vosotros me digáis el principio, la intro y ahora os explico este es un vídeo que es para que el perro se alimente solo en modo de death o por lo menos me ha pasado a mí que pagando un tiro se ha detrás por dado y se ha ido directamente a la boca no sé si este vídeo ya ha sido grabado por otras personas pero si no yo quiero tener el disclaimer de que he sido yo el primero que lo ha descubierto o por lo menos el primero que lo ha puesto en Youtube así que nada, pues comencemos el vídeo como vais a ver el perro, yo me caigo en Afterlife y el perro está ahí alimentándose y le quedaba nada para alimentarse y yo me caigo y ya estaba todo hecho en Afterlife no sabía qué hacer, entonces me pongo, no sé por qué es decir, lo he averiguado sin querer me pongo a dar rayos al perro en Afterlife y luego disparo a un zombie y automáticamente se va a la boca del perro pero nada, no se muere, es decir, se va tal cual, parece que se transporta y el perro se alimenta y se va no sé si es un truco pero yo quiero hacerlo y yo creo que es una buena explicación así que nada, espero que os guste el vídeo, like favoritos cuando terminéis y hasta luego no se muere, no se muere, no se muere, no se muere Cienta Podría hacer algo con esa caja, pero más vale malo conocido. ¿A qué ha venido todo esto? Espero que os haya gustado otra vez, me despido, lo siento por el audio, pero nada, esto ha sido todo y hasta luego.